Por supuesto, la décima segunda fiesta, la oportunidad hoy de poder acompañarlos, la alegría de estar con Oscar, con los presidentes comunales, con toda la gente de Martílde, compartiendo este esfuerzo, que como bien hablábamos recién con integrantes de la comisión organizadora, bueno, todos los recursos vuelven a instituciones de la localidad, y eso es muy bueno, así que es bueno ver también el apoyo, salvo la cuestión de tiempo, ahora de último momento, pero la verdad que con un marco excepcional. ¿De alguna forma desde el Senado se busca apoyar económicamente también a estos eventos culturales? Sí, nosotros lo hacemos, en la medida que nos plantea cada una de las comunas, en estas fiestas que son un sello de cada una de las localidades, de las ciudades, estamos siempre acompañando a la medida de las posibilidades, no solo con la presencia, sino también en el marco económico de las posibilidades que tenemos también, porque entendemos que todos esos recursos que luego son producto del esfuerzo de cada uno de los integrantes de las distintas instituciones, generan esos recursos para avanzar en los proyectos que tienen cada una. Bueno, ¿qué está previsto en la agenda después de estas elecciones recientemente realizadas, en el marco sobre todo provincial, no? Bueno, nosotros seguimos trabajando, la verdad que acompañamos un proyecto que es de Daniel Scioli, es un claro objetivo que tenemos darle continuidad a la posibilidad de construir un futuro mejor, y en ese marco de relación que hemos podido establecer con el candidato a presidente, bueno, tenemos todas las expectativas que esto redunde en beneficio de nuestras ciudades, de nuestras localidades, de los distintos sectores productivos, con una economía de desarrollo, particularmente favoreciendo las economías regionales. Así que allí estamos poniendo esfuerzo. En materia provincial también, bueno, hace pocos días tuvimos que acompañar al gobierno provincial ante la situación difícil, diríamos que tiene el gobierno provincial en el manejo de los recursos, prácticamente necesitan la posibilidad de un endeudamiento para pagar el aguinaldo de 2.000 millones de pesos, más allá de ser oposición, lo hemos acompañado porque entendemos que los trabajadores deben cobrar sus salarios, pero obviamente siempre con la advertencia y la preocupación que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchas deudas por parte del gobierno provincial hacia municipios y comunas, recursos del Fondo de Financiamiento Educativo que no han girado en este año, que sí han sido dispuestos del gobierno nacional al provincial, un retraso importante en recursos que tienen que ver con el Fondo de Obras Menores. Así que, bueno, son los temas que estamos discutiendo, más allá de las cuestiones y las necesidades que planteamos de cada comunidad. ¿Usted cree que estas cuestiones se van a agravar después de que asuma el nuevo gobernador? ¿O se están buscando los consensos como para solucionar este tipo de problemáticas relacionadas directamente con lo económico? Bueno, la verdad que la palabra la tiene el próximo gobernador. Nosotros, en nuestro lugar, hemos tratado de darle continuidad y apoyo al gobierno del doctor Confatti. Lo mismo vamos a hacer con el gobierno de Miguel Litschi, obviamente, en el marco que nos corresponde, de la oposición que somos, porque también somos la voz de muchos santamecinos, de más del 60% que, en definitiva, no están de acuerdo con el gobierno provincial. Pero en ese marco, obviamente, que siempre privilegiamos, como lo hemos hecho en estos años, la gobernabilidad. Lo que esperamos, y también lo hemos conversado ya con Miguel Litschi, ese es el objetivo, que la provincia de Santa Fe sea una provincia gobernable, que quienes tienen distintas responsabilidades las asuman, las asuman desde el Ejecutivo, obviamente, administrando con coherencia y capacidad los recursos, cosa que no hemos visto en este único tiempo. Pero bueno, ese es el marco que uno admira, porque en realidad cuando le va bien al gobierno le va bien a todos los santamecinos. Así que ese es el objetivo que nosotros le hemos puesto sobre la mesa. Bueno, la palabra la tiene el próximo día. ¿Qué balanceo hacen ustedes de lo que decidió el votante en estas últimas elecciones nacionales? Bueno, digamos, a la elección directa. Bueno, es una elección donde hubo tres claras posibilidades de elegir el presidente. Nosotros estamos dentro de un proyecto que entendemos en el oficialismo, donde se ha hecho mucho, donde hay algunas cuestiones que corregir. Y en ese marco entendemos que Daniel Scioli es la persona indicada para llevarlo adelante. Obviamente que miramos con atención, uno hubiera querido ganar en primera vuelta, pero la realidad es que Scioli ha ganado en la plenaria, ha ganado en la primera vuelta, y la expectativa en el proceso como se ha dado también en lugares como Brasil, como Ecuador, como en el propio país de Colombia, bueno, terminan en Balotage, donde en definitiva finalmente termina apoyando el gobierno, al gobierno, diríamos, que viene creciendo, que viene dando esta instancia de desarrollo en los países, diríamos, emergentes de América Latina. Así que nosotros tenemos toda la aplicativa de que Daniel Scioli se ha dado cuenta. ¡Gracias!